Habitantes de Ciudad Cauquel ya cuentan con un nuevo espacio público, se trata del Parque Balcones, que fue entregado este lunes como parte del programa de participación ciudadana del Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Mérida. En entrevista para Clips de Televisión, el alcalde Renan Barrera dijo que este es el primer espacio diseñado y aprobado por la ciudadanía mediante el INPLAN. Los vecinos van construyendo su propio parque, es decir, la prioridad de este ayuntamiento va a ser invertir lo mejor posible los recursos para beneficio de los propios vecinos de la zona y los primeros que tienen que estar de acuerdo con lo que se hace en la zona son precisamente los vecinos, de tal manera que creo que estamos logrando tener un mecanismo que ojalá que quede permanente para la historia de la ciudad, de que lo que vayamos a invertir esté y sea producto de un consenso ciudadano. Es el primer parque que hacemos con este formato y bueno, vamos a socializar mucho con los vecinos de otras partes de la ciudad. Por su parte, Barrera Concha adelantó que este 2019 se intervendrán cerca de 129 parques de la capital yucateca en sus cuatro puntos cardinales, para mayor comodidad de la ciudadanía. Estamos calculando que vamos a intervenir este año alrededor de 125 parques, en algunos casos con remodelación, ampliación y en otros casos también con construcción de nuevos. En toda la ciudad, en los cuatro puntos cardinales, no hay criterio geográfico, el único criterio que hay es el consenso, el acuerdo entre los vecinos y sobre todo también la disposición de recursos. El primer edil señaló que los nuevos espacios contarán con los servicios básicos y de vigilancia, así como incorporación de los guardaparques. Reportó por Eclipse Televisión, El Caón Sález. Eclipse Televisión Digital ¡Para Eclipse Televisión!